El gobierno federal toma medidas ante la crisis humanitaria por los niños que cruzan solitos de la frontera y que han reportado ser maltratados por agentes fronterizos. Los detalles a continuación los tiene Fernando Pizarro. Las agencias federales que se encargan de la crisis de los niños que cruzan solos la frontera anunciaron que investigarán acusaciones de abuso por parte de oficiales fronterizos. Como muestran estas imágenes proporcionadas por el congresista tejano Henry Cuellar, hasta 47.000 niños han llegado solos al país en los últimos meses. El secretario de Seguridad Nacional insistió en que los que sean detenidos cruzando la frontera no podrán calificar ni a la acción diferida para Dreamers o a una potencial reforma migratoria por no cumplir los requisitos. Aquellos que cruzan la frontera, incluso niños, hoy, ayer o mañana, no son elegibles para la acción diferida. El gobierno hará una campaña a los países centroamericanos para advertir del peligro del cruce fronterizo. Organizaciones hispanas están preocupadas. El país no puede permitir una situación donde vemos esta constante situación para estos niños encerrados en unas condiciones pésimas. Tenemos que asegurarnos de que todas nuestras políticas de inmigración en la práctica sean humanitarias y traten a todos con la dignidad que merece cada ser humano. Según la ley, los niños deben ser transferidos en 72 horas al Departamento de Salud, que trata de ubicar familiares. Nuestro deber es colocar al niño con un adulto. Mientras estén con esta persona que lo patrocine, todavía están sujetos a un proceso de deportación. Por último, el Secretario de Seguridad Nacional indicó que desde el otoño pasado el gobierno estaba al tanto del aumento del número de los niños que cruzan solos la frontera. Desde el Departamento de Seguridad Nacional en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.